La Navidad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra Dioses y de San Cristóbal bienvenido. Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Dioses y de San Cristóbal. Confirmaciones en el Valle, hay que ser santos. El domingo 19 de febrero fueron confirmados 67 jóvenes en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el Valle. La ceremonia la presidió el Obispo Diosesano Monseñor Mario Moronta. El prelado interpeló a los presentes diciéndoles que hay que ser santos y testigos fieles del Espíritu Santo. La Eucaristía comenzó a las 11 de la mañana y contó con el apoyo del coro parroquial, la organización de los grupos de apostolados y protocolo pertenecientes a esta parroquia. Acompañaron también los sacerdotes Andro Ortega, párroco y Ricardo Casanova, vicecanciller de la diócesis de San Cristóbal. El Obispo en la homilía exhortó a los fieles a vivir la santidad siendo testigos del Espíritu Santo. En este sentido recordó a los confirmandos que el Espíritu Santo nos regala siete dones que iluminan nuestra inteligencia para conocer la palabra de Dios, fortalece nuestra conducta para elegir el bien ante el mal y aumenta nuestra vida de cristianos para ser santos. Después de la comunión se realizó el rito de la unción para los jóvenes y la celebración terminó con la bendición del Obispo a los jóvenes que recibieron la confirmación y el agradecimiento a los catequistas. Y en las noticias de la Conferencia Episcopal Venezolana, comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos fue el lema central del Encuentro Nacional de Delegados de Medios de Comunicación. Durante los días 15, 16 y 17 de febrero, la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana sirvió de sede para albergar a 40 delegados de Pastoral de Medios de Comunicación Social, provenientes de 26 arquidiócesis y diócesis del país. Esta actividad tuvo como objetivo fomentar los puentes de comunicación y de redes a nivel nacional en materia comunicacional y preparar la 51ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año tiene el lema Comunicar Esperanza y Confianza en Nuestros Tiempos. Una tarea que, en palabra del mismo Papa Francisco, tiene como objetivo animar a todos los comunicadores a transmitir un mensaje constructivo en el cual se rechacen los prejuicios contra los demás y se fomente una cultura de encuentro. Asimismo, en este encuentro se dieron los primeros pasos para la construcción del Plan Nacional de Pastoral de Medios de Comunicación y el directorio con las diferentes ventanas informativas con las que se cuenta en Venezuela a la hora de difundir y transmitir los mensajes de la Iglesia Católica. Noticias Vaticano Y en las noticias internacionales, Papa Francisco, pedir la santa vergüenza frente a la tentación. Es la exhortación que hizo el Santo Padre en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Francisco recordó, en efecto, que quien quiere ser el primero debe hacerse el último y servidor de los demás. Asimismo, el Papa recordó que todos seremos tentados. El pontífice comenzó su exhortación a partir de esta experiencia de la vida cristiana, tal como lo afirman las lecturas del día. En la primera se recuerda que quien quiere ser, servir al Señor debe prepararse para hacer frente a la tentación. Y en efecto, el Evangelio narra que Jesús anuncia a sus discípulos su propia muerte, si bien ellos no lo comprenden y tienen miedo de interrogarlo. Que el Señor nos dé la gracia de la vergüenza, aquella santa vergüenza, cuando nos encontramos en aquella situación, bajo aquella tentación, avergonzarnos. Pero yo soy capaz de pensar así, cuando veo a mi Señor en la cruz y yo quiero usar al Señor para escalar. Y que nos dé la gracia de la sencillez de un niño, comprender que solo vale el camino del servicio. Y quizás yo imagino una última pregunta. Señor, te he servido toda la vida, he sido el último toda la vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué cosa nos dice el Señor? Di de ti mismo, soy un siervo inútil. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. La frecuencia de Dios está aquí. 101.7 FM Proclamando la buena nueva.